Muy buenos días, aquí en la Comisión de Santelena, se encuentra un personaje político que ha calado fuertemente en los espacios de cada uno del Cantón Santelena y la provincia de Santelena. Él se encuentra como precandidato del Cantón Santelena, el licenciado Dionisio González Salinas, donde ya los candidatos son quienes se están presentando en estos momentos, Dionisio González, candidato de alcalde... Presentando a nuestros precandidatos, pues con la venia de los directores, el ingeniero Dionisio González Rosales, presidente del movimiento político Frente de Lucha Ciudadana, se encuentra con nosotros. De igual manera, en conjunto, luego del diálogo, luego de analizar todo lo que se viene para la provincia de Santelena, el ingeniero Hugo Rodríguez Mirabá, presidente de Izquierda Democrática en la provincia de Santelena. Invitados todos, invitados los precandidatos de Izquierda Democrática y Frente de Lucha Ciudadana, en esta ocasión, juntos, para encaminarnos por la provincia de Santelena. Todos los precandidatos que se encuentran presentes, bienvenidos. Vamos a cortar un poco el espacio y el tiempo, nombrándolo a todos, sería bastante llevadero en esta ocasión, un poco complejo en este momento, porque los medios de comunicación tienen muchas preguntas que realizar a los precandidatos, y en esta ocasión vamos a darle el paso a los medios de comunicación. De pronto, vamos con las preguntas, o van a intervenir los precandidatos, los dos directores provinciales. En esta ocasión, el director provincial de Frente de Lucha Ciudadana se dirige a la comunidad. Muy buenos días con todos los presentes, estimados compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, estimados candidatos de esta Alianza del Cambio, Ingeniero Hugo Rodríguez Mirabá, director provincial de la Izquierda Democrática, Ingeniero Osvaldo Roca González, desde ya alcalde del Cantón Salinas. Licenciada Gabriela Bonini, desde ya alcaldesa del Cantón Salinas, representando al cambio que se merece el Cantón de la Libertad. Y licenciado Dionisio González Salinas, no necesita presentación. El líder de la provincia, el líder del pueblo, licenciado Dionisio González Salinas. Voy a ser muy breve, estoy un poco mal de la garganta, y quisiera dirigirme a ustedes para hablarles sobre esta decisión que hemos tomado como Movimiento Frente de Lucha Ciudadana. Nos reunimos con el ingeniero Hugo Rodríguez para establecer un proyecto, un proyecto político que no ha empezado hoy día y se va a terminar mañana. Hablamos inclusive de seguir trabajando a nivel provincial y a nivel nacional. Y en ese sentido hemos concluido y hemos acertado en tener estas designaciones. Cada uno se reunió, cada uno hizo sus internas, cada uno escogió a los mejores prospectos en su movimiento. Y el día de hoy vamos a fortalecer esas listas. El día de hoy vamos a fortalecer esas candidaturas. Vamos a fortalecer ese proyecto. Porque lo que queremos es ese cambio en el lado. Y hablo de cambio y doy énfasis en esa palabra. Porque muchos hablan de eso, pero no lo demuestran. Y mi mensaje principal del día de hoy va para los jóvenes. Esos jóvenes que a lo mejor todavía no se involucran en política. Te hablan mucho de cambio. Te hablan mucho de que somos nuevos. Te hablan mucho de que somos o merecemos gente nueva. Pero ya le dimos la oportunidad. Hace cuatro años no salieron con ese discurso. Y ustedes ven, jóvenes, los que me están viendo a través de las redes sociales. Ustedes ven como la corrupción ha caído también lamentablemente a ese espacio. Ese espacio que lastimosamente, o sea, con dolor lo digo porque todavía me siento joven. Y siento capaz de poder decirlo. Y tengo los pantalones como para decir esto de frente. Ha caído esa corrupción. Y hace dos años hablábamos de que había esta peste del virus, del COVID. Pero yo creo que esa peste más grande es la corrupción que invade a la política, que invade a los políticos y que contamina a la gente. Entonces, hace cuatro años nos hablaban de eso. Y nos prometieron. Por ahí algunos ofrecieron de todo, hasta tablets. Algunos cumplieron, otros no cumplieron. Y así mismo nos piensan engañar ahora, queridos jóvenes. Hace cuatro años yo me indignaba porque en las campañas el político acostumbrado a dar, ¿qué? Camisetas, dádivas, gorras. Y me indignaba porque hace cuatro años dieron hasta zapatillas. Y en ese tiempo me indignaba con las zapatillas. ¿Qué pasó hace dos años? Sacos de uria. Sacos de harina. Imagínense. A veces nosotros con nuestro propio presupuesto íbamos a la casa del pobre dando un pan. Mientras teníamos que combatir con gente que daba sacos de harina. ¿Y qué será más adelante? Joven, no te dejes engañar por una dádiva. Medita. Mira el perfil de nuestros candidatos. Mira el profesionalismo de nuestros candidatos. La experiencia de nuestros candidatos. Ese es el verdadero cambio que necesitamos. Entonces tenemos nuevamente, y eso sí lo digo con orgullo, nuevamente tenemos que enfrentarnos a esa chequera. Y sí tenemos la capacidad para decirlo. Y enfrentarnos nuevamente a ellos. Por ahí dicen que representan a los nuevos. Y nuevamente otro mensaje a los jóvenes. Yo creo que aquí hay muchos jóvenes, y ustedes me están viendo en redes sociales. Uno de los mayores deseos o uno de los más bonitos sentimientos que tiene un joven es enamorarse. Algún día les va a pasar a los que están creciendo o a los que ya se enamoraron. Pero ¿qué pasa cuando tienes a tu novia y tu novia te traiciona? Quizás en esta generación ya no perdonan de una, ¿no? En mi generación a veces perdonamos. Pero ¿qué pasa? La cosa se vuelve más fácil. Esa es la pregunta. ¿Y qué pasa si te vuelve a traicionar? Ya definitivamente nadie perdonaría, ¿no? Entonces así mismo existen políticos que nos han traicionado. Políticos incluso jóvenes que se han vestido con diferentes camisetas. No una, dos, sino hasta tres camisetas. No podemos permitir eso, estimados jóvenes. Miren esa realidad. Y demos, por eso sí, nosotros decimos que esta es la alianza del cambio. El verdadero cambio para proponerles a Santa Elena nuevos proyectos, nueva visión, nuevos líderes que conforman nuestra lista del Frente de Lucha Ciudadana y de la Izquierda Democrática. Muchas gracias. Perfecto, palabras del Director Provincial de Frente de Lucha Ciudadana. En esta ocasión, el Director Provincial de Izquierda Democrática comprometidos a unir esfuerzos y sacrificios para llegar a este objetivo de cumplir este proyecto político. El Ingeniero Hugo Rodríguez Miró. Está bien, gracias José Miguel. Gracias a los medios de comunicación, gracias a los amigos, familiares, simpatizantes de las dos agrupaciones políticas. Efectivamente, como decía Dionisio Junior, hemos estado en conversaciones, reuniones políticas, debatiendo posturas internas de cada agrupación política. Pero como él dijo, la verdadera alianza es esta, la verdadera alianza del cambio. Habrán otras agrupaciones políticas que se unen por el acomodo, que va a sobresalir una agrupación política sobre la otra y van a terminar peleándose entre ellos. Y es así que el día de hoy, con esta demostración de unidad, de compañerismo, iniciamos este evento político con miras a las elecciones en febrero del 2023 y que llevará el triunfo a Osvaldo Roca, Gabriela Bonine y Dionisio González. Cada una de las tres personas tiene fortalezas. Osvaldo Roca, en la administración pública, en las diferentes actividades profesionales, donde él ha intervenido y ha colaborado con un granito de desarrollo, y esta vez Salinas, como dice su bloga, Salinas se construye con Roca. En su momento, el ingeniero Waldo Roca nombrará a todos sus candidatos, en el momento de su intervención, a los candidatos a los concejales, concejales urbanos y juntas parroquiales del Cantón Salinas. En la libertad. Es tiempo de mujeres. Eso es efectivo. Es tiempo de mujeres. Las mujeres serán su espacio en la política, y estoy convencido que Gabriela Bonine, con ese espíritu de fortaleza, de empresaria, vamos a derrotar a los que vienen participando en la libertad. El tiempo me dará la razón y vamos a ganar esa calidad, Gabriela. Cuente con el apoyo de Izquierda Democrática, cuente con el apoyo de Frente de la Unión Ciudadana para llevar ese éxito, Gabriela. Y en su momento también nos dará a sus candidatos, José Álvarez. En un equipo siempre tiene que haber esa mezcla de experiencia, de fortaleza, y la experiencia la tiene en el ámbito político del Cantón Santelena y a nivel provincial, donde tiene una persona que ha estado en diferentes luchas. Y la historia le está dando la razón. Por algo ha sido alcalde tres veces. No ha sido porque Granti, que por aquí se acomodó, no. Por el liderazgo que ha representado en el Cantón Santelena y estoy seguro que por cuarta vez, licenciado, usted va a ser el alcalde de Santelena. Así mismo el licenciado Dionisio va a nombrar en su momento a todos los candidatos a concejales y juntas porroquiales que están aquí presentes. Y esta alianza, más allá de que sea aquí en la provincia, también tiene aspiraciones a nivel nacional. Vamos a fortalecer un proyecto político que más adelante tendrá nuevos nombres, tendrán nuevas personas para el beneficio de la provincia y del Cantón y la provincia de Santelena. Muchas gracias. Comprometidos a este proceso, que no es fácil, es complicado, difícil, pero la experiencia que se tiene para llegar al objetivo y conociendo las necesidades de cada uno de los sectores barriales y de las parroquias y de todo lo que es la provincia de Santelena, se llegará a concretar el objetivo, la alianza 1262, llevándolos a las alcaldías, a las aconsejaldías, a las juntas parroquiales de toda la provincia de Santelena. Confirmada entonces la alianza 1262 para estas nuevas seccionales del 2023 y con el apoyo de cada uno de los dos partidos políticos hacia adelante. Vamos a escuchar a una persona carismática, a una persona que la conocen y quien no la conoce, pues en ese momento que usted ahí entabla conversación con ella, dice, bueno, yo la conozco hace muchos años, nos parece, es una amiga empresaria, carismática, alegre, ella nos va a representar y con la experiencia administrativa de ser una empresaria exitosa en la libertad, es hora de la mujer, Gabriela Bonini. Buenos días con todos, buenos días con todos y con todas, es un honor para mí estar aquí y formar parte de esta maravillosa alianza Partido Izquierda Democrática y Frente de Lucha Ciudadana 1262 y es un grandísimo honor el que me permiten representar a mi cantón en la libertad, estoy acompañada con un grupo maravilloso de jóvenes que me van a acompañar en las concejalías, a quien quiero nombrar, mi primer concejal no está aquí porque sus deberes lo atan, pero ya mismo nos acompaña Fulton Kambala, pero está su querida asesora Carolina Cruz, hermosa, emprendedora, una mujer empoderada, trabajadora, igual a mí, nos hemos compenetrado y nos entendemos mucho, mi segunda, la segunda concejal, María Eloisa, Tomalá, representante del transporte de carga pesada, joven, pero fuerte y aguerrida, como las mujeres del cantón de la libertad, y bendito entre las mujeres por ahora, mi querido amigo Wale, Josué Wale, que es el representante de lo que nos gusta, de los restaurantes, vayan a visitar como en casa, en el barrio Las Acacias, entonces una vez terminada mi cuña comercial, representante, bueno, tenemos un montón de chicos más, pero por cuestiones de tiempo estamos nombrando los tres principales, en todo caso, sé que no soy muy conocida, pero ya me van a conocer, soy una persona fácil de acercarse, de conversar, soy de puertas abiertas, no tengo nada que esconder, soy transparente como me ven y lo que yo digo lo cumplo, y eso se los voy a demostrar, una vez que estemos inscritos. Muchas gracias. ¿Se dieron cuenta de lo que yo les decía? Muchos quizás no la conocían, pero ya la conocen, miren, ella lo ha dicho, no se representará como la nueva alcaldesa porque ya es hora de la mujer, ¿sí o qué? Y es hora de la mujer en la libertad que represente y saque adelante y nos administre de la mejor manera todos los ideales que tienen y las necesidades que tiene la libertad. También nos acompaña en esta ocasión en Salinas porque es hora de construir con roca. Salinas debe de construirse con roca. Un amigo administrador que ha estado en diferentes administraciones estuvo al frente del agua potable que me acuerdo muy bien cuando se dieron en muchos sectores barriales que la primera necesidad es el agua potable lo conocen en toda la provincia de Santa Helena. Hoy nos representa como precandidato candidato ya y desde ahora el alcalde de Salinas Osvaldo Roca Buenos días Santereda Buenos días La Libertad Buenos días hermanos salinenses siempre bendecido por Dios agradecido con cada uno de ustedes hermanos peninsulares agradecido de verdaderos líderes que tiene Santelena agradecido con mi gran amigo mi colega Hugo Rodríguez director provincial de la izquierda democrática quien nos ha invitado a participar como precandidato como no agradecer a un verdadero líder que tiene la provincia de Santelena ya lo dijo nuestro presentador por algo el pueblo santelenense lo ha proclamado su alcalde por tres ocasiones me refiero al licenciado Dionisio de Benzada y Salinas sin duda Luna se convertirá nuevamente por cuarta vez en el alcalde de Cantón Santelena hoy en día la mujer juega un papel preponderante en el mundo en nuestro país y la provincia de Santelena no es una excepción una mujer emprendedora una mujer que con trabajo y esfuerzo ha logrado el sitial donde está pero su pueblo así como ha tenido éxitos su pueblo le pide ahora que sirva que sirva al querido Cantón de la libertad me refiero a la licenciada Gabriela domini nuestra alcaldesa de la libertad les decía hermanos peninsulares santeleneses libertenses salinenses que el nombre de Osvaldo Roca alguien me decía se ha convertido en una marca a nivel de la provincia de pronto por mis espacios de trabajo en las empresas privadas en instituciones públicas he dejado una pequeña huella he ido sembrando día a poco y para mí es un orgullo pasar por varias localidades de la provincia especialmente del Cantón Salinas donde me dicen gracias Osvaldo por ti tenemos agua potable gracias Osvaldo por ti tenemos alcantarillado de aguas hervidas y aguas lluvias créanme que me satisface enormemente y les pongo como un ejemplo recuerdo los 23 barrios que componen Velasco Ibarra adolecían de agua y en ese sector en el 2011 vivían 10 mil personas y no tenían agua potable pero la mano la inteligencia la labor fecunda de Osvaldo Roca obviamente con sus miembros del directorio permitieron que los 23 barrios de Velasco Ibarra tengan agua potable y hoy es un sector con agua potable con más de 15 mil habitantes ese es el recuerdo que nos queda esa es la gran labor que hemos desarrollado de ahí que sale ese lema que sale esa frase que está calando y ha calado en el corazón en la mente de todos nuestros hermanos salinenses que han dicho que en el 2023 si Dios lo permite Salinas se construye ¿cuándo? eso Salinas se construye con Roca no lo dicen de memoria lo dicen por la trayectoria que tiene Osvaldo Roca y es lo que necesita Salinas Salinas necesita un verdadero representante con conocimiento con experiencia no ninguna persona improvisada necesitamos un verdadero cambio que proyecte a esas Salinas como yo he dicho no tan solo en un balneario turístico a nivel de nuestro país no con el esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos salinenses con el esfuerzo de cada uno de ustedes queridos amigos precandidatos a las concejalías urbanas rurales miembros de las juntas parroquiales de José Luis Tamayo de Anconcito realizaremos ese verdadero desarrollo que necesita el cantón Salinas la palabra roca roca un apellido nativo un apellido auténtico un apellido que ha calado en el corazón de los salinenses y es por ello que tenemos esa fe esa convicción de que vamos a ganar esa alcaldía y son precisamente nuestros jóvenes jóvenes profesionales estudiantes universitarios todo el grupo colectivo de ustedes salinenses se convertirán en cada uno de ustedes en ese pequeño granito de arena y formaremos una roca consolidada porque ustedes son esas rocas de nuestras canteras que permitirá cimentar el verdadero desarrollo que necesita Salinas Salinas camino camino al éxito camino al progreso camino a donde queremos llegar no queremos un Salinas de tan solo tres meses de temporada no queremos un Salinas donde existan fuentes de trabajo los trescientos sesenta y cinco días del año hacia allá está proyectado el plan de desarrollo a corto mediano y largo plazo porque sabemos sabemos qué hacer y cómo hacerlo porque la experiencia no es un accidente por ello hermanos peninsulares hermanos salinenses en honor al tiempo en este momento me permito nombrar a nuestro primer candidato a concejal urbano me refiero a un joven empresario al ingeniero David Pozo Lucas de igual manera a una profesional que ha activado mucha obra social en la parroquia urbana de Santa Rosa me refiero a la licenciada Danexa del peso de igual manera cuando entramos en conversación con el ingeniero Hugo Rodríguez me dijo Osvaldo ¿qué te parece un gran personaje de José Luz Tamayo? un elemento que sin lugar a dudas ya se ha convertido a un líder de su parroquia me refiero al biólogo a un joven empresario Fernando Flores Alcíbal asimismo en la parroquia José Luz Tamayo obviamente tenemos que conjugar la parte profesional de jóvenes de adultos como Osvaldo Roca verdaderos activistas sociales que han realizado una labor importantísima en sus comunidades y por qué no incluir al futuro abogado de nuestro de nuestro país me refiero al señor cristian cristian reyes tumbaco desde ya presidente de la junta parroquial de José Luz Tamayo de igual manera de igual manera de igual manera tenemos importantes representantes de la parroquia Anconcito y hemos escogido a una joven mujer a una mujer empresaria emprendedora con apenas 23 años tiene sus empresas es una maquilladora profesional calificada que se ha merecido el mérito de los salinenses y tiene su descendencia de varios actores políticos importantísimos en el cantón Salinas me refiero a la joven empresaria Caterin Rosales tumbaco desde ya presidente de la junta parroquial de Anconcito bueno a cada uno de nosotros los precandidatos ya habrá tiempo de ir desarrollando todo nuestro programa de trabajo las verdaderas intenciones que tenemos para nuestros hermanos peninsulares y en especial para ustedes hermanos salinenses no sin antes invitar a cada uno de formar un solo puño de formar ese puño ese puño de roca porque en el 2023 Salinas se construye con roca muchas muchas gracias Salinas se construye con roca definitivamente un esloga que ha calado fortísimo no solamente en Salinas sino en la provincia de Santa Elena y esperemos que se replique junto para construir la provincia con roca definitivamente se menciona y estoy convencido de que la experiencia no es un accidente cuando conversamos con el ingeniero Hugo Rodríguez me comentó que vamos a ir juntos en las seccionales en este proceso político con frente de lucha ciudadana yo dije ingeniero en la experiencia que me ha dado la vida le dije vamos que yo lo apoyo conocedor de las necesidades imperiosas de los de los barrios del cantón Santa Elena y yo digo ¿por qué esto? porque la experiencia es importante el ser humano que llega a escuchar que llega a oír a la ciudadanía que le da el voto para que nos represente en una administración sigue estable de que le demos la oportunidad para que nos represente en la alcaldía nuevamente en su momento si escuchó el licenciado Dionisio Gonzabay Salinas cuando el pueblo le pedía alcantarillado cuando le pedía agua potable para los sectores barriales en Nueva Jerusalén el mirador escuchó llevar alcantarillado y eso es importante para nuevamente decir vuelve Dionisio a la alcaldía del cantón Santa Helena porque ahora porque se viene un proceso político ahora sí están haciendo solo aceras y bordillos cuando no hay un estudio técnico y cuando no han escuchado cuando no han escuchado la sugerencia del pueblo de la necesidad porque lo primero que necesita antes de hacer eso para después romper necesitan alcantarillado necesitan agua potable porque hacen al revés las cosas y me alegra mucho ahora apoyarlo porque realmente cuando estuvimos en la federación de barrios el licenciado Gonzabay nos escuchó y nos seguirá escuchando en conjunto a todos los sectores barriales aquí está el futuro alcalde del cantón Santa Helena compañeras compañeros dirigentes adherentes permanentes de esta hermosa alianza 62-12 frente de lucha ciudadana e izquierda democrática señores de los medios digitales de los medios de comunicación escrita y hablada compañero dirigente provincial de izquierda democrática ingeniero Hugo Rodríguez Mirabá compañero dirigente provincial del movimiento frente de lucha ciudadana ingeniero Dionisio González Rosales compañero candidato a la alcaldía de Salinas por la alianza 1262 ingeniero Oswaldo Roca compañera licenciada Gabriela Bonini candidata a la alcaldía de la libertad por la alianza 1262 compañeros y compañeras candidatos a juntas parroquiales de Julio Moreno de Mangaralto de Colonche de Chanduy de Atahualpa de San José del Con del Cantón Santelena compañeros y compañeras candidatos a la junta parroquiales José Luis Tamayo y Anconcito del Cantón Salinas compañeras y compañeros candidatos a concejales urbanos y rurales del Cantón Santelena compañeras y compañeros candidatos a concejales del Cantón de la Libertad y compañeras y compañeros candidatos a concejales urbanos y rurales del Cantón Hermano de Salinas yo creo sin lugar a equivocarme que esta alianza es una alianza programática ideológica de acuerdo a los principios que profesamos quienes las conformamos porque quienes militamos en nuestro movimiento frente de lucha ciudadana somos hombres y mujeres de la centro izquierda siempre hemos transitado ideológicamente en este gran sector de la patria no hemos estado con la derecha ayer y por lo tanto hoy demostramos que al hacerlo con izquierda democrática es un movimiento de izquierda movimiento que yo me formé políticamente ayer y en la que hoy nos cobijamos nuevamente y la figura insigne de este movimiento se llama doctor Rodrigo Borja Ceballos hoy presentamos a la ciudadanía santelenense candidatas y candidatos que son producto de sendas reuniones parroquiales democráticamente elegidos y por honor y por en honor al tiempo solo me limitaré a nombrar al primero de cada junta parroquial en Julio Moreno la encabeza un distinguido dirigente agricultor Carlos Ramírez que va por la alianza 62-12 por San José de Alcón la preside la ingeniera Lorena Orrala ella es un unidad de prosperidad por Atahualpa la compañera Virginia Yagual una mujer invitadora por la parroquia Chanduy el ingeniero Luis Luis Guerrero Luis Antonio Guerrero por la parroquia Magdalato un joven deportista un dirigente deportista como es el señor Félix Yagualo el de Oriundo de Valdivia la cuna de la nacionalidad ecuatoriana Valdivia de esa hermosa Venus y por Colonche otro dirigente de los agricultores de los campesinos de los comuneros como es el compañero Catalino Pozo y como concejales urbanos representando a la mujer santelerense ingeniera Diana Fernández seguido de un profesional a carta cabal un profesional formado también en la lucha laboral administrativa y ahora en la parte política el abogado Douglas Yagualo Ayala y representando a la juventud esa juventud que no necesariamente debe ser el futuro de la patria sino que también debe ser el presente de la patria la abogada e ingeniera Karen Avilés y en la zona rural representando a la zona rural que es el 90% territorialmente hablando o geográficamente hablando nuestro cantón uno de los cantones más extensos del Ecuador encabeza la licenciada Aidee Bolvor una empresaria de Mangelalco de Aidee de las Núñez seguido de otro joven profesional de la comuna Jambelí representando a Colonche el ingeniero Armando Cucalón y por honor al tiempo en tercer lugar la licenciada Yadina Asensio que es del puerto de Chanduy representando a Chanduy y para concluir mi intervención yo quiero decirles a través de estos medios digitales que están presentes que agradezco vuestra cobertura para dar fe de esta alianza 12-62 de que efectivamente proponemos una fórmula de esperanza proponemos un proyecto en la que buscamos la reactivación económica de cada uno de nuestros cantones y en cuanto al Cantón Santelena asumo la responsabilidad de garantizar en este proyecto la inclusión de la mujer y también la inclusión del joven para que en combinación con la experiencia poder garantizar una administración de reactivación económica de los sectores de los pescadores artesanales de los agricultores de los comuneros de los campesinos de la gente humilde de las comunas de las parroquias del Cantón Santelena nuestra propuesta va en ese sentido de que el presupuesto tiene que alcanzar cuando se administran los recursos públicos con honradez con responsabilidad alcanza la plata para la obra pública y la obra de servicio y la obra social la plata no alcanza para esos fines cuando el administrador lo despilfarra cuando lo malgasta cuando cree que es el municipio cuando cree que la administración municipal es de uno o de un grupo minúsculo no eso no es administrar el beneficio del bienestar colectivo de sus pueblos el Cantón Santelena demanda de un cambio y eso garantizamos con nuestra experiencia con nuestra capacidad con nuestra vocación de servicio precisamente para estos sectores que hoy por hoy están siendo desatendidos yo quiero agradecer a estos medios que sean ejemplos de información que contraste la información cuando por un lado se dice una cosa y cuando por otro lado se dice otra cosa esa es la función que tiene que generar confianza a través de los medios de comunicación una prensa seria una prensa vertical objetiva pragmática porque también la prensa juega un papel importantísimo en el desarrollo en el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas de una comunidad felicito a los compañeros candidatos a diferentes dignidades asumamos este reto de cambio para la provincia ayer luchamos para que este pequeño y hermoso territorio peninsular sea convertido en provincia hoy tenemos un nuevo reto para exigir del gobierno actual que la riqueza que genera este país tiene que distribuirse de igual a igual que Santelena es la vigésima cuarta provincia del país y no vemos ninguna obra importante que se haga en nuestro territorio provincial vamos a cumplir 15 años este 7 de noviembre y en los últimos años no vemos una inversión importante del gobierno nacional a pesar de que el presupuesto general del estado bordea los 34 mil millones de dólares en donde se invierte entonces la plata del pueblo ecuatoriano los peninsulares también somos ecuatorianos y merecemos y para eso Gabriela Ovaldo y Dionisio haremos una trinchera de lucha para exigir del gobierno que cumpla con nuestra provincia muchas gracias esta ha sido la intervención de los tres candidatos en la alianza izquierda democrática lista 12 y frente a un presidente de la 62 vuelve Dionisio Gonzalai por Santa Helena Gabriela Bonine por la libertad y Josualdo Roca por Salinas esta alianza se da hasta mañana hay que recordar que hoy termina el proceso de democracias internas hay partidos y movimientos que aún están en la lista de espera y van a realizar sus democracias internas en el transcurso del día por el momento ya conocemos a la mayoría de los candidatos que se postularían para las seccionales del 2023 interviene radio record buenos días con todos los presentes señores de la mesa directiva de ambos movimientos políticos una pregunta abierta a cada uno de ustedes para que lo puedan responder en especial al presidente o al licenciado don Sabay y a los otros precandidatos como nace la alianza de izquierda democrática y frente de lucha ciudadana dos movimientos que a lo largo de la historia de la provincia de Santa Helena han demostrado de una u otra forma fortaleza y hoy se ven conjugados ambos en un solo equipo muchas gracias bueno te voy a responder como presidente provincial del partido como lo dijo el licenciado don Sabay nos une una tendencia prácticamente siempre hemos estado de la izquierda o centro izquierda con los principios ideológicos en algún momento nosotros decíamos o decimos o seguimos diciendo justicia social con libertad eso es lo que creemos justicia para el pueblo ecuatoriano justicia social que lleguemos hacia los trabajadores hacia los campesinos hacia la más descansa en general pero todo eso con libertad no eso a cambio de la libertad sin embargo esta conversación que tuvimos de hace dos meses más o menos llega a un feliz término y es por eso que se da este tema de la alianza la alianza verdadera para la provincia de Santa Helena la intervención de José Basilio representante de tres medios digitales buenas tardes para todos los presentes quisiera conocer la postura de la alianza con respecto a la candidatura de prefecto ya que no no tienen tal tal dignidad cuál es la postura como alianza van a representar van a en este caso a respaldar a otra candidatura quisiera conocer al respecto de aquello perfecto el director provincial del frente de lucha responde bueno como ya han mencionado nuestros líderes en alguna ocasión será parte de una reunión posterior en cuanto a qué dirección o condición vamos a darles a nuestros dirigentes casi siempre el frente de lucha ciudadana te hablo como nuestro movimiento hemos sido muy democráticos en cuanto a ser abiertos a que nuestros dirigentes nos digan cuál es su opinión y cuando nosotros escuchemos a nuestros dirigentes tendremos una posición principal que la compartiremos con el director provincial de la izquierda democrática y tomaremos una decisión por el momento lo que hemos dicho como nosotros candidatos nos mantenemos independientes a cualquier candidatura y por eso lo podemos decir frontalmente estamos en una unidad recia entre todos los candidatos a la alcaldía en los diferentes cantones que tal muy buenos días a todos los adherentes del movimiento frente a lucha ciudadana también como el partido izquierda democrática las alianzas al inicio son aplausos son sonrisas fotos para el facebook para cualquier red social pero sin embargo ya por historia hemos visto que estas alianzas cuando ya de pronto llegan al poder comienzan con el tema de la división acaso de pronto ustedes han conversado han dialogado sin caso llegan al poder a ayudarse mutuamente y más aún es porque el objetivo de ustedes es sacar adelante al pueblo a quienes representan no va a pasar eso con ustedes porque por historia hemos conocido en que ha terminado las alianzas sean esto a nivel provincial o a nivel nacional por favor director de frente a lucha usted lo ha mencionado en su propia pregunta podemos ver en la historia no solo del país sino aquí en la provincia como alianzas se han armado y alianzas se han destruido entre ellos pero nosotros si podemos ser frontales y decir que en la única alianza donde nosotros hemos estado hemos cumplido con nuestra palabra y algunos nos critican por haber llegado a una alianza con el presidente Lenín Moreno pero está a punto de inaugurarse la futura planta de agua potable para Colonche y Manglaralto eso es una gestión de Dionisio González y Salinas y nosotros si hemos cumplido siempre con nuestras alianzas no somos como otros primero están luego bailan y bailan de izquierda a derecha de izquierda a derecha nosotros cumplimos y lo que dice Hugo si bien es cierto hace dos meses hemos llegado a un acuerdo pero las conversaciones entre amigos como colegas que somos ingeniero civil siempre han estado y siempre nos hemos manejado de la mejor manera hasta en la propia campaña nos hemos tomado fotos querido Hugo hemos coincidido ideológicamente y en amistad también así que este compromiso no es entre dos personas o entre los candidatos cuando lleguen es un compromiso con el pueblo y por eso es que estamos diciendo que es el verdadero cambio el que propone esta alianza estimados miembros de la mesa directiva buenos días público presente Juan Hidalgo Quirumbay primer periodista indígena Huanca Vilca y director de periódico Nuestra Colectividad la pregunta sería cuáles serían los alineamientos básicos o generales de cada uno de los tres candidatos alcaldes de esta alianza 12-62 por favor permítame ponerme de pie que yo sentadito como que no fluyen las palabras de mi corazón porque como digo como digo Jesucristo de la abundancia del corazón habla la boca mire mi estimado Hidalgo Juan Hidalgo desde mi punto de vista considero que a raíz de que inscribamos oficialmente nuestras candidaturas de alcalde concejales urbanos rurales juntas parroquiales que será entre el 18 al 20 de septiembre desde desde día en adelante estamos en capacidad como Santelena de exponer nuestro plan de gobierno municipal con mucho gusto pero eso sí le adelanto todo eso en base a una reactivación económica de nuestro cantón Santelena de los tres candidatos generales bueno como dijo mi compañero Dionisio y un poco haciendo eco de la pregunta anterior creo que aquí no estamos tres polínicos sino tres amigos que hemos llegado a un pacto que nos une nuestro corazón de izquierda nuestra lucha por el pueblo primero la gente y nuestros lineamientos son esos los ideales que nos unen nuestros proyectos de campaña espectaculares se los daremos cuando escribamos la candidatura bueno le decía anteriormente que la experiencia no como presidente obviamente nosotros estamos comprometidos en mi caso con mis hermanos salinenses enfocados a esa verdadera transformación a la reactivación económica lo importante qué hacer y cómo hacerlo lo sabemos entonces para mí muy satisfactorio haber participado en importantes proyectos en la provincia de Santa Elena recuerdo haber sido director de obras públicas del municipio del cantón Santa Elena cuyo alcalde era el licenciado Dioniso González Salinas y es verdad ahí fue donde se concibió realizar el estudio para el sistema integral de agua potable de la zona norte esas son verdaderas obras de transformación de nuestros pueblos me da sana envidia hermano ver como otras comunidades del país y del mundo después de haber pasado una pandemia como sus autoridades se han permitido hacer de una u otra forma muchas cosas que permitan la reactivación económica sea esta en la parte turística empresarial pesquera industrial pero lamentablemente en nuestro medio no hay tal cosa y nosotros seguimos en la pobreza sin trabajo nuestros queridos jóvenes profesionales que se gradúan aquí en la UCE muchas veces siendo taxistas siendo guardianes de los edificios esa es la realidad entonces nuestro compromiso de los tres candidatos a la alcaldía es trabajar mancomunadamente licenciado González me da una sana envidia como salinense ver como en su administración municipal se construyó un hermoso palacio municipal que tiene Santa Elena me da sana envidia ver como el cantó una libertad de igual manera tiene este hermoso palacio municipal y nosotros en Salinas que tenemos ni siquiera tenemos eso que nos identifique lo que denomina las casas del pueblo entonces hacia allá está enfocada la verdadera reactivación y transformación que viva Salinas ¿alguien más de los medios de comunicación quien quiera intervenir pues listo muchísimas gracias esta ha sido la rueda de prensa que se ha brindado por parte del partido izquierda democrática lista 12 y el movimiento frente de lucha ciudadana lista 62 donde han pactado una alianza por los comicios del 2023 conocemos a los candidatos Gabriel Abunini La Libertad Judicio González Santa Elena y Osvaldo Roca Cantón Salinas ellos van a pugnar por una curul en los comicios del 2023 bueno con esto nos despedimos estaremos informándoles de cualquier novedad respecto a la política y también a los acontecimientos comunitarios que se dan en la provincia de Santa Elena a nivel nacional e internacional muy buenas tardes